Esta canción dedicada para Martín Vásquez, que aún sufre por su gran amor. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes cosen. Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! ¡Sí! Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. ¡Tantoche! Por tu culpa. Por tu culpa. Primo de 18, Mike. ¡Ay, sí! Me emborracharé. Es mi culpa. Es mi culpa. La gente de los retornos presentes a hoy. Vamos a ver el huercito. Me emborracharé por ti, mami. ¡Ay, Dios! ¡Bachata! Grupo Extra Real. ¡Bantoche! ¡Como dices! Solo, sin tu amor, perdido entre el hijo. Escúchalo ya, Keren y Natalia. Lo dice tu gordito. ¡Famantoche! Las promesas que hiciste el viento se las llevó. ¿Cómo dices? Me emborracharé. Me emborracharé. Me emborracharé. ¡Famantoche! ¡Bisbe! Por tu culpa. ¡Má fuerte! Por tu culpa. ¡Cómo or! Me emborracharé a mí. ¡Miño, manos! ¡No es mi culpa! Torretlán, flaquitos. ¡Cuántos traiciones por tus sin... ¡Cuántos son más pinos! Ese que pasa en la noche, ¡ce mucho! ¡Vaya de esta, Chilolítimo! ¡Primos de Acciocho! ¡Estamos contigo, Piraña, Slappy! ¡Papi, Guaso, Grosito, Bopi! ¡Bufo, Loka, Frito, Bajo! ¡El Sendoque! ¡Terry, Terco, Gono! ¡Sabo, Junior, Vicky, Marnie, Percho, Pelí! ¡La Queta de Lachone! ¡Pandoche! ¡No! ¡Apa, Pandoche! ¡Pandoche! ¡Que suena un chingo! ¡El copiazo para la organización! ¡Que marca la diferencia en México, Nueva York! ¡Rey del Éxito! ¡El Rey! ¡Danny Records! ¡Mionel Azor, Vivo, Mix, Bandido Records! ¡Esa abuelita, cielo, gris, chiquita! ¡Yarixa, siempre contigo! ¡Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños! ¡Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas! ¡Me borracheré! ¡Ay, que me borracheré! ¡Pantochazo llegó! ¡Pandoche! ¡Guerzos, dos, S-S-T-Pensh! ¡Niño malo, Tesla, familia, Grillo, Boquiqui! ¡Pera, pa, pa! ¡Plaquito, tíquero, vaso! ¡Pandoche! ¡No somos culas! ¡Disas, el dondes! ¡Primos, Braicas! Sino dos, que nadie me los toque El canajo Ese licano Padrino, Pantera, Chucky, Destroye, Microtoro Ese trucha, Stoky, Chester, Chucky Ese barbitripa, Drácula, Sidi Esmaide Miño triste Niños malos o resta Blaquitos, Ojo, Timón, Hueso, Satanás Escucho, Galucha, Triste, Timón, hoy Viene de un patochazo, señor Porque siempre vamos a existir, nunca vamos a desaparecer Siempre vamos a agradecer La organización más envidiada La organización Villanos Publicidad de Huesinos Es mi culpa Ese rolle, Chuy Díaz Guiquis Gracias Villanos, Guipe, Jody Fantos Fá, 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 fán, tóche Fá, fá, fán, tóche Fá, fá, fán, tóche Fá, fá, fán, tóche Fá, 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 fán, tóche ¡Gracias!